Subidas en Univés animado por los máximos de Wall Street. El selectivo español va por los 9.700 puntos sin un protagonista claro. Es noticia del gasto en pensiones que marca récord para acabar el año. También el petróleo que supera los 68 dólares por barril por primera vez desde septiembre. En Wall Street los futuros vienen con subidas tras marcar nuevos máximos, el jueves aupados por las buenas cifras publicadas por Amazon.